¡Suscríbete al canal! ¡Muy difícil, amor! ¡Corre! ¡Corre porque se va! ¡Ay, no! Nunca pensé que me fuese a pasar esto ¡Pero sobrevivimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, que por cierto, todas estas cosas son de mis uñas Yo me hago baño en acrílico y me traje todo mi amor Porque antes loca que con mis uñas debiluchas otra vez Oigan, este baño me tiene en shock Así de que shock cultural, marica De que yo no entiendo por qué existen estas cosas Porque en sí el baño es normalito Usted dice, pues bueno, espejitos por allá, espejitos por acá O sea, la vaina está súper tranquila, súper tranqui, súper divi Pero, marica, yo me acerco a esto O sea, me siento como una persona que va a hacer sus necesidades normal Y de la nada, cuando voy a bajar la cisterna Me encuentro con una galería de botones Las cuales especifican súper bien su función, mi amor Ellos te lavan el interior, el exterior O sea, como quieran Ellos te masajean, o sea, te mentean Te echan airecito y todo para que me entiendas Y no lo he probado, pero como soy bien curiosa, amor Pues lo quiero probar, lo quiero probar No sé si quieren que los probemos Aquí está mi novio Él me acaba de decir que oprima el segundo botón Que es como el más leve Entonces vamos a hacerle Es que eso es automático Ok, esto definitivamente es lo más random que van a ver el día de hoy Pero es que yo no me podía quedar con las ganas Ay, Dios mío, esto es demasiado raro No sé cómo se va a sentir eso Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue No me tocó Ay, Dios mío Ay, no, es muy duro A ver ¿Cuánto se ha... Tocó su papá, va a bajar, va a bajar ¿Ajá, aire? Ay, no, pero eso es muy duro Aire bien, pero el agua es muy duro El chorro tan duro Bueno, pero no se para Oigan, tremenda vaina Tremendo chorro El que acaba de rozar Pero sí, ahora les voy a hacer el mini house tour Es para enseñarles bien esta casusqui que está súper cute Empezamos por la entrada Es así súper básica, súper coreanita Acá está esto que pues tiene como sensor de movimiento Entonces se prende solito Y por acá estoy yo, baby Con mi sudadera, mi súper outfit Comodísimo, comodísimo Aquí a la derecha está este closet para colocar los zapatos Y bueno, todo ese montón de closet Que ustedes ya vieron hace un ratito Por acá está el baño Que por supuesto ya lo vieron súper bien de cerca Me encanta porque todo es como súper bien organizado Por acá atrás está pues la ducha Nosotros nos estamos quedando en un Airbnb Entonces todo esto pues hace parte del servicio De verdad que me encantó demasiado Porque como que hay demasiados detalles Y pues en sí la casita está bien chiquita Pero súper cómoda Y la vista que me encanta mucho Pero bueno, apago aquí Y seguimos Por acá tenemos un horno Más cajones Y por aquí tenemos el refri, mi amor La neverita No hay nada, por supuesto que no hay nada Porque ahora lo que estamos comiendo en sí son domicilios Por acá tenemos la otra parte del refrigerador Hay como dos helados que pues nos dejaron Y ya el resto pues se compone de la sala La cama Y la cocina O sea, como que se ve pequeña Pero está bastante amplia Tiene el lavaplatos Tiene una mini estufa Pues vean la lavadora Y este platero es súper altísimo Y por supuesto hay de todo Hay un montón de platos De cucharas O sea, todo está súper completo Este aparato que está acá Pues bueno Es para cuando llega un domiciliario De pronto ahorita les enseño Acá aparece pues el señor con la comida Uno le abre la puerta Bueno, estas tecnologías del primer mundo Allá está mi mini estudio Y pues nada La salita así súper chiquita La cama que está bastante grande Y por supuesto la vista Que es lo más hermoso de esta casa La verdad es que escogimos este Airbnb Porque aunque estaba bien pequeñito Se ve como todo súper limpio Y porque la vista me encantó demasiado Su merced De día no es como que se vea tan impactante Pero de noche se ve demasiado lujoso Todo eso brillando O sea, se ve súper lindo Para los que no saben un Airbnb Es como alquilar una casa amoblada O sea, eso es básicamente A comer Oh my gosh Cuánta comida amor Ok, nuevamente desde ese ángulo Me veo cabezona Mi amor, también se ve más frentón de lo que es Pero vamos a darme Vean esta cosita linda Probablemente para algunas personas Se vea un poco brusca la vaina Pero yo siento que está riquísima Bueno Bueno, dica Babys He vuelto a mi cara de desmadre Bueno, en sí Ya me he desmaquillado Ya estoy Pues a punto de acostarme a dormir Porque son las 7 de la noche, baby Yo soy una mujer madrugadora Tipo 2 3 de la mañana Ya estoy despierta Pues por el cambio de horario Y toda esta vaina Entonces estamos que no podemos del sueño Ya mis ojos están que no dan más Así que me quiero despedir de ti, baby Con una hermosa vista De verdad que la cámara le juega súper mal A lo que es en sí la vista O sea, en persona se ve demasiado mejor Se ve súper romántico Está todo súper iluminado De verdad, espero que les haya gustado mucho este video De hecho les quería decir que si me quieren sugerir algún bendito video Los videos que quieran que sientan que son interesantes para hacer acá encerrada Los estaré haciendo, por supuesto, también Estaré haciendo un video respondiendo sus preguntas acerca, no sé, acerca del viaje de todo en mi vida De qué va a pasar, del chisme, de la vaina que ustedes quieran saber Así que síganme en Instagram para que puedan participar Nos vemos este jueves con un nuevo video La verdad, morchis, que gracias por ver Y espero que sigas conmigo por un largo, largo tiempo Bye